¡Suscríbete al canal! En esencia, podemos intuir que, Monark tiene relación directa con la película del 2014, donde apareció por primera vez esta organización gubernamental dedicada a la caza de los enormes monstruos que amenazan a la humanidad. Póster oficial de la película, Foto, Warner Bros. La actriz de 14 años protagoniza a Madison, hija de ladra, Emma Russell, Vera Farmiga, una científica que trabaja para Monark. El trailer de King of Monsters nos presenta otras grandes bestias como el rey Ghidorah de tres cabezas, el insecto gigante Mothra y un monstruo volador, Rodan, que puede crear vientos huracanados. Aunque no hay una sinopsis oficial, podemos intuir que Godzilla se enfrentará en batallas destructivas con estos caillús. Se espera que el trailer completo sea presentado en la Comic Con de San Diego, California. Andrea Guzmán ¡Gracias!